El contenido del proyecto de ley se desprenden dos ideas generales. Por un lado, la importancia y, por otro, la necesidad del mismo. Señorías, saben todos perfectamente que el derecho a la justicia gratuita es un derecho fundamental reconocido en el artículo 119 de la Constitución y vinculado de manera esencial a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Carta Magna. En consecuencia, todos, todos nosotros estamos obligados al sostenimiento del sistema como servicio público para aquellos ciudadanos que realmente acrediten esa insuficiencia de medios económicos. Anunciar en nombre del Grupo Parlamentario Popular nuestro apoyo al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita y anunciamos que vamos a rechazar las enmiendas a la totalidad por dos motivos fundamentales. El primero, porque el Grupo Parlamentario Popular tiene un compromiso con los ciudadanos, en particular con esos ciudadanos que carecen de recursos económicos suficientes para acceder a la tutela judicial efectiva y que necesitan el apoyo del Estado para poder acceder a la misma a través de este instrumento como es el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. Y, en segundo lugar, porque en los momentos económicos actuales es necesario controlar y racionalizar los recursos públicos para la sostenibilidad del sistema impidiendo el abuso del derecho.